Hola chicos hoy estaremos hablando de Navios Maritime Ingreso de Navios 134.2 millones de dólares Código de Navios NM Precio de inversión de NM es ahora de 2.29 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de NM Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información